Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal llevas el verano? Bueno, pues ha gestionado, pero bueno. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Cuéntanos, vamos a hablar en este logroño en blanco y negro, ¿a dónde nos vamos? Bueno, pues vamos a hablar del edificio que actualmente ocupa el Seminario Conciliar, que bueno, no ha sido su primera sede, sino que bueno, ha sido la segunda. Por tanto, ¿nos vamos al seminario? Al seminario, efectivamente. Al seminario actual, aunque antes de hablar del edificio actual, pues bueno, sí que conviene hacer un pequeño repaso de cómo ha llegado hasta aquí, porque es un edificio del año 1929. Bueno, en realidad el seminario, la idea de fundar un seminario para la formación de futuros sacerdotes, pues surgió allá por el concilio de Trento, o sea, en el año 1563 surgió la idea de que en Europa, pues bueno, hacían falta, digamos, un patrón de una creación de seminarios, pues como digo, que funcionasen eso, como colegios. Sin embargo, bueno, se ve que por aquí, por la zona de La Rioja, pues no es que la idea triunfase, digamos, en un primer momento, porque bueno, el obispo de Calahorra, pues uno como tantos otros, pues tuvo que acudir a ese concilio de Trento, pero pues la cosa, digamos, que bueno, que se fue retrasando. La primera noticia que tenemos de la petición, digamos, de crear un seminario en la diócesis, no dice en el momento dónde, es en el año 1568, pero es una cosa que de tanto este obispo, que era Juan de Quillones, como sus sucesores, es una cuestión que tienen que ir tratando. Y bueno, pues al final, pues después de unos cuantos siglos, llegó pues una creación, digamos, vía real orden de Carlos III en el año 1776. ¿Qué decía esa orden? Bueno, se unificaba ya cómo tenían que funcionar esos seminarios, y en ese momento Logroño ofrece un, tiene un lugar disponible, que era el antiguo colegio de los jesuitas, que se ubicaba en la fachada norte, digamos, del Espolón, desde donde está hoy el reloj de Ibercaja, hasta donde está el reloj de la Aurora. Todo eso, llegando hasta las calles de atrás, era pues como vemos en la imagen anterior, un gran, gran edificio, que había estado ahí, pues desde hacía ya, pues, bastantes siglos, y que había funcionado como colegio jesuita, hasta que, bueno, pues en este año, pues la orden es expulsada de España, y bueno, pues se decide reaprovechar este gran edificio, porque era un edificio, como vemos en imagen, que tenía su tamaño, para, pues eso, para dar y para crear ya definitivamente esta idea de un seminario que venía, pues como digo, se venía cociendo desde antiguamente. Bueno, ya tenemos entonces esa orden, tenemos el lugar, el espacio, ¿no? Eso es, en el centro, justo en lo que es ahora el centro, que en aquellos momentos este edificio estaba colindante a las murallas, no es de pensar que más allá del Espolón, en aquellos momentos no había ciudad. Y bueno, pues un edificio que funcionó como tal, había diferentes escuelas, diferentes lugares, pero bueno, pues que estuvo ahí, formó a gente, bueno, pues importante, como por ejemplo Valentín de Berriochoa, que es un santo, o el propio José María Escriba de Balaguer, fueron dos alumnos, digamos, insignes de este edificio, que bueno, finalmente, pues bueno, pues como tanto otros, pues termina quedándose pequeño, pues claro, ya no está preparado para los nuevos tiempos, y al final, pues bueno, pues se decide que hace falta construir un lugar más grande y que acoja esos servicios. Bueno, pues después de unos trámites, que por entonces el obispo Fidel García adquiere, digamos, unos terrenos donde deberían instalarse. ¿Dónde se ubican? Pues en lo que era entonces una zona completamente alejada del contorno urbano, que estaba lo que es al final de la zona de Avenida de la Paz, y bueno, pues allí empieza, digamos, la creación de lo que hoy es el edificio que acoge el seminario. O sea, que el actual edificio del seminario es ese cambio, ¿no? Eso es, sí. Allí que era prácticamente, bueno, el lugar, el trándito, el extrarradio. Completamente, o sea, estaba, de hecho, en los vuelos sí que había por ahí a Chalés, tenemos, no muy lejos tenemos la fombera, hay alguna fábrica por ahí dispersa, tenemos el ferrocarril, pero está un poco alejado de la ciudad. Vamos a dar cinco puntos clave de este edificio. Pues bueno, vamos, sobre todo, como cualquier edificio, pues las obras comienzan en el año 1928 y un año después es inaugurado. Es una construcción, pues de estos momentos ya, pues de un estilo historicista y una construcción rápida. Pero una construcción muy pensada porque cuando se coloca el seminario para acoger la curia, el seminario mayor, seminario, todas las dependencias eclesiásticas, se piensa también en una posible prolongación de duquesa de la victoria. Se piensa de una manera que cuando esté diseñado el edificio no tengamos que tirarlo porque nos venga una calle. Es una curiosidad que, digamos, se instauró de manera que no habría ningún plano urbanístico que podría llevárselo por delante. ¿Albergó a grandes personalidades del edificio? Pues bueno, prácticamente todo el clero de la Riojano de los últimos años ha pasado por sus aulas, o sea, es un lugar muy grande que sí que ha acogido porque ahora han pasado jornadas y jornadas de alumnos, quizás no de lo todavía, del renombre de su predecesor, pero claro, pensar que su predecesor estuvo tres siglos, este todavía no lleva ni un siglo de funcionamiento. Entonces sí que es cierto que muchas, muchas personas relevantes para la ciudad, en escritores, gente que desde el propio mundo eclesiástico también se ha dedicado a difundir la cultura, han pasado por sus aulas. Bueno, pues es un edificio que sigue activo, obviamente no con la misma actividad. Pero es un edificio que también tiene gran valor por lo que tiene dentro porque aparte de todos los seminarios esto, acoge el archivo diocesano. El archivo diocesano quizás es uno de los archivos más ricos de nuestra provincia y quizás de la zona norte de España porque acoge valiosos pergaminos aparte de todos los libros de la gran mayoría de las parroquias. Pues yo creo que merece un día que hablemos de ello, Bruno. ¿Qué te parece si en un programa hablamos de ese archivo diocesano? Pues hombre, tenemos pendiente, ahora mismo se ha reabierto hace un año y bueno, mi tocayo, Bruno, que es el que lo lleva seguro que está encantado cuando todo más o menos esté en orden de llevarnos allí porque es un sitio, es una verdadera fuente de historia porque se puede encontrar prácticamente de todo y merece muchísimo la pena. Pues lo dejamos ahí en el cintero. Bruno, nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos. Vamos de nuevo con Monse Catalán que está en la gota de leche y creo que ya con artistas. Monse.